Pues que les digo miraza, chequense el problemita que traemos ahorita Chequense nomas, este, esta muy bonito el camión, bien combinado con el termo Vean la parte trasera del camión, con sus watermelons ahi, que chulada Muy muy bonito el camión eh Otro W, vean nomas, que chulada Ay ay ay, lo trae una mujer eh, vean nomas que bonito color aquel Cremita como con toques moraditos, vean nomas que chulada Otro W, vean nomas que lo descubrí, vean nomas que chulada qué rollo qué rollo racita bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar el videíto quiero mostrarles la carga que vamos a soltar chéquense agua sodas y por ahí están los jugos andamos aquí en la pepsi de lexa y california y cerquita de san diego uff ahora sí para atrás en el dock número 3 luz roja mi raza ya van a empezar a bajar todo el mere que tenga que hay aquí arriba racita pues por si no miran el último vídeo que está en mi canal bueno uno antes de este les había comentado que traje esta carga aquí a lexa california la pepsi me traemos aguas sodas jugos hoy es lunes esta carga yo la vine a traer el viernes de la semana pasada pero pues no tenía cita al parecer la cita que me habían dado que decía el broker que ese mi despacho era para el viernes a las 11 de la mañana me reporte media hora antes de mi cita y me dijeron que la cita que tenía era de un día antes o sea para el jueves a las 11 de la mañana cuando yo esa carga la levante en las vegas a las 2 de la tarde prácticamente nada que ver los tiempos no pero si no me acción descargar apenas ayer me hablaron me dijeron y sabes que bueno obviamente después de llevarla para la yarda ese día no tenía cita ayer domingo me hablaron me dijeron hey para que entregues tu carga que no se que tiene cita a las 7 así que pues hoy muy tempranito madrugamos mi raza y pues vinimos a entregar esta carga que tenemos pendiente así que por lo bueno que ya van a empezar pues ya se sacudió tres veces el camión quiere decir que ya van como tres palets abajo la cita después de esta entrega vamos a llevar el troque y la caja a la yarda y vamos a irnos todavía tenemos pendientes con lo de los trámites que sigo haciendo para recuperar mis tarjetas ya recuperé la mayoría el detalle es la mica que no me puedo tampoco puedo salir de viaje todavía por 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 temas de de que puedo perder una cita en caso de que haya una a como están las citas tardadas que también de repente sale una de un día para otro y pues no puedo estar lejos para tratar de desafanar esas broncas ya así que pues sí disfrutamos esta y pues vamos a a ir con con la abogada a ver qué que más nos dice que otro papel ocupamos pero sí pues a ver ahorita a ver qué rollo a ver qué pasa a ver qué nos topamos a ver qué camarada que troque miramos por ahí está platicando con mi compa jessy que anda por aquí cerquita del área a ver si lo miramos a ver qué rollo a ver qué camarada nos guachamos ahorita pero pues primero lo primero una descarga pues qué les digo mi raza chéquense el problemita que traemos ahorita el primer palet que metieron en la caja llegó caído mi raza gracias a dios lo bueno que aquí dijeron que fue problema de llegar a la otra bodega donde se cargó porque pues no le pusieron costales de los costales que se inflan para que tenga bien la cara que vayan apretadito el palet porque pues todos llegaron bien todos los que bajaron pero pues el último no la pepsi no fue la compañía no puede tocar la mercancía que debe ser el chofer o el que la trajo responsable pero igual pues aquí van a poner en el vele mi raza que no fue mi culpa que porque ellos como montacarguistas es que les faltó ponerlo hasta eso que por ahí nos van a defender con un vele y pues va a tocar hacer un poco de ejercicio aquí lo bueno que la mano de obra no la van a pagar pero chéquense trae su chiste no nomás es montarlo tiene que ir bien acomodaditos pero bueno manos a la obra lo bueno mi raza que no se rompió ni una botella que no se dañó ningún empaque chéquense lo bueno que ya quedó aquí ahora sí fuga me voy un poquillo pero todo bien ya con que me apague la mano de obra todo bien ¿qué les iba a decir mi raza? ah todavía quieren quieren que lo en fly pero vean déjenme les muestro como es la bodeguita aquí adentro así es por dentro la bodeguita y ahí está el perrón aquí ponen las latas que se rompieron pero bueno mi raza el trabajo ya está hecho ya me terminaron de descargar pues a lo mejor fueron ellos los que lo tumbaron pero pues no creo que digan pero fíjense fuga para la salida y no me van a dar papeles y pues pues que respeten lo que me dijeron que los otros fueron los que tuvieran la culpa porque siendo sincero a mi punto de vista y mi raza hubieran habido más pallets ladeados pues obviamente va a ser mi culpa por un frenón, una curva, lo que sea tal vez el strap mal puesto pero como no se iba a ladear el último pallet si no tiene nada que lo protegiera a los lados y luego también en las bodegas pues no le meten mucho plástico también para que queden bien macizos ya lo reporté igual a la compañía para que lo reporte el broker pues que tienen un billetito ¿no? ahí por la mano ahora que al final del día pues nos sirvió para para despertar, para agarrar pilas pero ahora si hombre loco ahora si fuga a la yarda papeles listos mi raza y fuga chéquense aquí ya me pusieron ¿no? airbags en el último pallet que por eso se cayó ya con eso ya se armó mi raza así que vámonos a parquear un ladito para cerrar puertas y fuga para la yarda chéquense a ver si ya quedamos completamente vacíos au bueno no hay que hacer basurilla ¿no? pero eso no cuenta hemos llegado a la yardona el mero polvorón vamos a partir la caja de aquel lado y se la vamos a meter ahí miren en ese hueco en medio de esos dos ay papá uno de estos para agarrar pilas que más que más agarramos déjenme quito la llave porque luego se me queda encerrado chingado racitas se preguntarán oye que no andabas en san diego ahorita nos encontramos aquí en barstow california nos paramos a hacer la media hora del break mi raza chávense un poquito más vamos a aprovechar para comer limpiar aquí el troquecito llevamos bastante tiempo tenemos una carga de muebles que va para la levantamos en las vegas y va para para rio alto california mi raza quería ver que estaba parqueado bien de hecho ahorita que eche diesel ahí en el lobs no había parking me viene acá un pilot y llegando acaba de un troque son una petra mi raza con varias cositas hay de accesorios pintadito y todo el rollo se me hizo bien chingón la neta no recuerdo si ya lo he grabado antes se me hace que si no recuerdo bien donde pero déjenme se los muestro igual allá donde la vez pasada la vamos el barni también mire unos troquecitos por ahí en perrones chéquense nomás este está muy bonito el camión bien combinado con el termo vean déjenme los muestro sé que se me raza la petrita roja está como color guinda que bonita pero del que les estoy hablando es de este vean nomás como veiche citó con rojo vean chasis alargadito fenders el termo pintadito aquí andamos caminando arriba de la báscula pero chéquense mi raza la defensita trasera en la parte trasera del camión con sus watermelons hay que chulada muy muy bonito camiones se le alcanza a ver la palanquilla y está está curiosidad chéquense y la defensa sube y baja trae su sistema y de para poncharla hasta abajo muy bonita y la neta raza del interior se mira que también lo trae bien personalizado ay 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 como el compa rayo con los daditos en el techo vean nomás raza muy bonito con sus pipas ahí algo viene quién sabe dónde andará el choferazo vean nomás el termo bien alusado algo bien por allá anda el de la frutita vamos a ir a comprar una frutita también para para traer algo en el estómago pero no 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 otro pedo este camión una chulada allá anda el barney y del calorcito mi raza ni les cuento estamos como a 115 grados fahrenheit la neta otro pedo ayer en la noche que venía para acá que de hecho ahí en la bodega donde tiré ahí en las vegas ahí mismo agarré la carga que traigo pero ayer eran era que como a las 2 de la mañana mi raza estaba 97 grados algo viene y ahorita está corriendo el airecito medio caliente y ya no les platiqué mi raza pero ya fui con la abogada después de de haber llegado la yarda y gracias a dios mi raza ya tenemos cita para como se dice para que para resolverlo de la mica no a lo mejor la mica va a tardar pero nos van a salir el pasaporte con el cual podemos salir para tijuana y si dios quiere vamos a estar en el show en shine allá en tijuana hombre para que no se lo pierdan mi raza 24 de agosto en el central de abasto 95 sobre el ulevar benite para toda la raza de tijuana alrededores la entrada completamente gratis tanto peatonal tanto en troque si quieres llevar tu troque completamente gratis va a haber música en vivo va a haber venta de comida área para niños y un montón de troques un montón de ambiente así que la vamos a pasar bien perrona así que no se la pierdan ahí está mi compito el de la fruta ahí está el viejo con el cuchillo todo lo que da y por allá mi raza están unos troquecitos bien perrones si vaso por favor mango piña y sandía ahí con poquito chamoy y tajín vea no mas que chulada provechito para todos que andan botaneando aquí nos pusimos abajo de la sombra vean no mas mi raza quien se va ya se va el mamalón qué chulada la neta algo viene sí, no mal, quengorón algo viene moradito con blanco, qué chulada imagínense yo toda madre raza grabando y de repente ver el Barney tómala, bajón racita quiero mandar un saludo pero un saludo muy especial para un colega que desafortunadamente tuvo un accidente y ya no pudo seguir siendo troquero, camionero trailero, como le digan para el compa Mario Moreno, hasta la Ciudad de México por ahí me contactó su hija Berenice comentándome que su papá miraba los videos y que le gustaba mucho mi contenido así que jefe ánimo le mando un abrazo un gran saludo y pues muchísimas gracias por el apoyo bendiciones y espero algún día conocerlo igual para su hija y para toda su familia saluditos otro W vean nomás qué chulada ay, ay, ay lo trae una mujer vean nomás qué bonito color aquel cremita como con toques moraditos vean nomás qué chulada y ahí me lo van a tapar y este es blanco con negro el viejo ya, ya se puso de más el calorcito y vamos a prender el aire acondicionado ahorita y vamos a darle una limpiada por dentro que ya le hace falta vean mi raza para que vean que no le estoy mintiendo 116 hombre, pero ya estamos aquí en la gloria qué chulada ahorita le vamos a pegar una limpiada al barrio como les dije tenemos un desmadre allá de hecho ya traemos colchón nuevo lo que traía y andaba en las últimas pero bueno vamos a pegarle una buena acomodada aquí adentro ahí va agarrando forma ya ya tenemos aquí la ropita lista porque vamos a ir a pegarse un chagurazo también pero primero vamos a echar un taquito aquí falta acomodar este merequetengue y ya menos arrancamos nos faltan como 40 minutos pero bueno pero en fin mi raza ahí les pido una disculpita porque ya pasaron varios días desde que grabé la última toma en la yarda hasta el día de hoy que será tal vez 5 o 6 días estaba entre que hay cita de que no de que sal de viaje que espérame y así pues la verdad está bien bien frenadote por este tema y que pues no puedo andar muy lejos pero ya gracias a Dios en unos días ya tenemos cita de hecho pasado mañana de hecho y así es que ya se va a armar así que muy probablemente para el siguiente videíto puede que ya andemos para allá para Texas a ver para donde nos mandan pero pero si ya ya nos surge andar de vagos un poco la cita pues que les puedo decir muchísimas gracias por ver el videíto ahorita vamos a echar el taquito vamos a ir a bañarnos y a continuar con el viaje para allá para el lado de Rialto y de ahí para la yarda pero bueno la cita espero que les haya gustado el video como les dije muchísimas gracias por verlo hasta el final no olviden dejar su like su comentario suscribirse si son nuevos los invito a que activen la campanita para que no se pierda ningún nuevo video tiktok instagram y facebook nos pueden encontrar como ralan y pues nada más que decir me despido ahí los guacho en un próximo video los que me conocen ya sabrán quien soy en 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway y sol